Esta mañana nos encontramos aquí en Azcope, en donde tenemos la visita de la Miss Team de 2021. El día de hoy, ¿tu nombre? Lía Güero. Lía, el día de hoy, ¿cuál es el motivo de tu presencia aquí en Azcope? He venido a solicitar apoyo para poder pagar mi estadía y en México, que son de 600 dólares. Tú has salido elegida a nivel nacional, para que puedas representar en México. Sí. Cuéntanos, ¿cómo fue esa trayectoria? ¿Cómo fue que así te eligieron? Acá yo estoy en el Michi Viquito Internacional, que ahí soy la Team de la Libertad. Que ese todavía no es la final, esa es la final vaso de Lima, que ahí van a salir para Paraguay. En el Dorita de acá de México han sido, han seleccionado los directores de allá de México a dos niñas peruanas, que soy yo y otra chica de Lima. Y así es como yo salgo para representar para allá, a Perú, allá en México. ¿Esta participación cuándo será y cuál es el certamen que se realizará en México? En México será el 5 de agosto hasta el 9 de agosto. En el mundo internacional, también Dios Internacional. ¿En el cual tú estarás participando? Sí. ¿Representando a todo el Perú? Sí. ¿Tú eres natural de Razuri? Sí, soy de Razuri. El día de hoy he venido a ver a la autoridad provincial para que te pueda apoyar con ese viaje tan anhelado por ti y por todas las jovencitas de tu edad. Sí, he venido acá a solicitar apoyo, también ahí en Razuri, también he pedido apoyo de Aproche Cama y de la Municipalidad. ¿También te han apoyado? Todavía no me dan respuesta. ¿Estás en eso todavía? Sí, y ahorita he venido a ver la respuesta del señor alcalde en un barco y se me podrá apoyar. ¿Cuándo sería el viaje que tendrías que realizar? El viaje sería el 5, bueno hemos buscado ya los vuelos y hay unos que llegan el 5 en la noche y yo tengo que estar el 5 en la mañana ya. Y pues hemos estado buscando bien viajaría el 4 o si no el mismo 5. ¿De agosto? Sí. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. También se encuentra aquí la señora Yanet Merino, quien es mamá de Lía, ¿no? De Lía, que el día de hoy está aquí en la provincia de Azcope. Nos cuenta su hija Lía que el día de hoy han venido hasta la localidad de Azcope para hablar con la autoridad provincial y así poder llevar a cabo este anhelado viaje en el que nos representará a todo el Perú su hija Lía. Así es, buenos días. Mi nombre es Yanet y sí hemos venido a ver una respuesta del señor alcalde John Vargas, disculpe, señor alcalde John Vargas, a ver una respuesta, a ver, para sobre el día que le hemos dejado una solicitud, ¿no? Esperando su apoyo para que se nos va a representar en México. ¿También han acudido a otras autoridades? Sí, recorrí allá a la municipalidad de Rasuri y a Prochicama, pero todavía no tengo respuesta. ¿Este viaje sería para el mes de agosto? Sí, del 5 al 9 de agosto ella tiene que estar allí en México. ¿Tendría que ir sola con algún representante? ¿Usted la acompañaría? O sea, ella tiene que ir con una acompañante porque también va allá, los representantes van allá y la otra niña que también ha salido ganadora con su mamá se va allá. Ajá. ¿Cuál es el pedido que usted haría a las autoridades? Bueno, que la apoyen a mi niña para que logre alcanzar el deseo que ella tiene, ¿no? De irse a México y traer esa corona y dejar bien en alto, no solamente, como dice, a Perú, al Departamento de la Libertad, a la provincia de Toco y al distrito de Aracu. Muchas gracias y toda la suerte para que pueda ser una de las ganadoras. Gracias, gracias, muchas gracias. Esperando una respuesta, gracias. Gracias.